Con respecto a esta ola de calor, ya está, digamos, finalizada, pero estamos en una época estival, lo cual vamos a seguir teniendo temperaturas altas, obviamente en la zona norte, en la zona del departamento de San Martín, de Anta, de Orán, van a tener temperaturas extremas de 38 grados, con promedio 35 de máxima, pero también vamos a tener bastante temperaturas bajas de promedio, entonces eso va a tratar de que haya una diferencia con respecto a la ola de calor. También se va a producir en estos días también tormentas, tormentas aisladas en la zona, así que bueno, hay que estar atento a los reportes meteorológicos para toda la población. Esta ola de calor tan extrema que tuvimos la semana pasada, ya la estamos pasando, pero bueno, vamos a seguir con calor.